Epa Se presentaba la fiesta muy decente Para mezclarse entre toda la gente Buenas noches a chica en un baile Se presentó como ayer a natural A todo lo mundo dejó con la boca abierta Por su forma escala rosa de bailar Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la palpita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No eres ninguna cincuayuca! La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza El Trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza El Trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor ¡Qué sabor! Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la palpita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No eres ninguna cincuayuca! La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza El Trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza El Trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor Y la cincuayuca solo sabe bailar y bailar Y lo hace de esta manera ¡Hueva! ¡Con sabor azura! Y esta chica solo sabe bailar y bailar Pero con los caballeros de sabor ¡Qué sabor!